continuando con el saber su face vamos a hablar del parámetro vamos a poner esto a cero con el parámetro fuz bien esto realmente lo que vamos a conseguir es hacer como una superficie como pelusa desgastada se suele ver mucho en los materiales de las telas fijaros vamos a poner por ejemplo como color base en difuso vamos a poner un color este rojo vamos a hacer el IPR vale que lo tendríamos un momento voy a poner el fondo y voy a modificar un poco la luz que yo creo que para que se vea un poquito mejor bueno voy a ver el material le voy a bajar un poco el color vale para que sea un poquito más oscuro y nos vamos a los parámetros de fuz lo primero hay que indicar la cantidad realmente lo que voy a hacer es en zonas de la superficie va a coger y va a poner el color que tenemos aquí como si fuera una pelusa como un desgaste como habíamos dicho por ejemplo vamos a poner el valor 1 el valor fijaros como en zonas por lo que arriba se ve en todas estas zonas en las zonas de arriba de la superficie como si fuera un polvo que tuviera el material y simplemente como en esto la cantidad de severidad de la ganancia sería más o menos vamos a dejarlo en uno para que se aprecie bien luego el color el color de este material que se pone encima por ejemplo le pondremos un día que sea voy a poner un color azul para que se note ahí para que sepa ahí donde están las zonas y luego este el corner angle esto lo que hace es la distancia que va a cubrir por ejemplo lo podéis ver aquí en esta distancia pues si yo la puedo hacer más pequeña 2 bueno aquí con 2 casi no se nota 5 la zona no veis que es mucho más pequeña vamos a ampliarla por ejemplo a 20 y fijaros como aumenta muchísimo con esto también podemos hacer como si fueran materiales a tercio pelados por ejemplo podríamos hacerle el típico vamos a hacer uno verde vamos con el tapete de una mesa de billar le damos el color base y este un color verde más clarito quizá este es demasiado 10 15 pero fijaros como le aparece un material más a tercio pelado pues prácticamente eso lo que teníamos bueno tenemos aquí luego también para añadir el bump para este material ya sabemos que en todos los parámetros como el especular, el diffuse todo tiene sus bump para que le afecte o no le afecte según lo que pongamos bueno ya que esto se aplica rápido vamos a hacer una prueba para poner el bump vamos a decirle a ver un fractal a ver si me sirve un fractal no vamos a hacer un peu no me gusta más utilizar noise Vamos a decirle el AmpliDuo 1x2 para que se mete un poquito más pequeño. Bien, vamos a avanzar el IPR y a ver lo que sucede. Fijaros que donde esté el bank no va a afectar, o al contrario, esto es demasiado valor para el bank, a ver, 0.3, 0.5, 0.5, fijaros en las zonas donde se va a afectar. Donde está el bank no está afectando, zonas blancas. Otra vez podemos hacer como si fuera un peluche. Podemos cambiar a lo mejor la cantidad que se haga en alta. Vamos a encontrar lo que se llama. La ganancia del color 05. Y bueno, y eso es prácticamente, bueno, y aquí he instalado todo el site, que ya es lo que explicamos en el Diffuse, que era pues cuando tenemos objetos con huecos donde se ven las caras internas. Y esto simplemente pues para que se vean. Y prácticamente todo, esto es todo sobre este apartado del fondo. Gracias. 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 Gracias.